Hola, hola mis amores bellos del signo de Géminis, solo un ascendente y venusa. Aquí te hablan en el interés para hacerte tu tirada del mes de abril. Aunque Géminis, la fecha no es importante. Cuando este mensaje llegue a ti, ha llegado cuando tus guías quieren que lo escuches. Así que vamos a ver cuál es el mensaje que te estoy transmitiendo en el día de hoy, Géminis. Esta lectura la voy a hacer con una de mis series que titulé cuando canta el corazón. ¿Y qué es cuando canta el corazón? Bueno, yo elijo una lista de reproducción de YouTube y medito para el signo que voy a hacer, ¿no? El signo zodiacal. Y aprieto el botoncito para que me dé una canción. Y en tu caso, bueno, y canalizo mensajes a través de esa canción. Y en tu caso, Géminis, la canción que tengo hoy para ti se llama Aquí, de Sin Bandera. Y es obvio, no te puedo poner la canción. A veces me inspiro y les canto, pero voy a andar un poco enferma. Eso no va a suceder. Aparte que yo no soy cantante, pero bueno, ustedes saben que yo me lanzo y me atrevo a todo, ¿no? Entonces, porque sí me encanta cantar. Eso es uno de mis pasatiembros. Aunque no sepa, no importa, lo disfruto. Yo me canto. Pero bueno, vamos a leerle un pedacito. Entonces, yo te voy a leer un pedacito de la canción. Dice, estás aquí cada mañana, en mi forma de hablar, en cada poro de mi alma. Siempre conmigo vas. Te has suelto parte de mi cuerpo. Sueño a través de ti. Tu aroma llena mi universo. Y la vida me hace feliz. Vives aquí iluminándome, mostrándome que hay mucho por vivir. Dentro de mí, siempre puedo escuchar tu voz, hablándome de amor. Aquí, aquí murmurando dentro de mí, va creciendo tu pasión, tu fuerza, tu emoción. Aquí, 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 aunque no estés. Aquí, aquí. Me siento triste, y tú apareces, y vuelvo a sonreír. Siento este amor por ti, que crece, y que nunca te va a ir. Vives aquí, dentro de mí. Muy bella esta canción, Gemini. ¿Qué me está queriendo decir esta canalización? Que aquí hay alguien que está a la distancia de ti. Alguien que aún a la distancia no deja de extrañarte, no deja de pensarte. Que aún a la distancia el amor crece más para ustedes. Siento que hay cierta nostalgia. Sientes ganas de verse. Algunos de ustedes van a sentir que esta es tu energía, porque es una lectura general. O sea, tú puedes ser del signo de Gemini y estar escuchando esta lectura y sentir que es tu persona especial. Y puede ser un crosswatch o una espía de Gemini, escuchando esto y sentirte que eres tú. O que es tu Gemini. No importa, tú vas a saber, te vas a sentir identificado. En el momento que escuches la canalización y el mensaje que te traigo acá con el tarot y con los oráculos. Yo también siempre les invito a que complementen su lectura mirando su signo lunar ascendente y Venus. Antes de continuar aquí, quiero aprovechar para decirles a ustedes esos amores bellos que ya son parte de este canal, que los quiero mucho. Gracias por su apoyo. Gracias por su cariño. Me encanta cuando me escriben sus comentarios. Espero que si les gusta esta lectura, bueno, siempre me den el like. Y los que son nuevos también, gracias por estar acá. Te doy oficialmente la bienvenida. Gracias por suscribirte. Por habilitar la campanita de notificaciones, que es muy importante para que no te pierdas contenido cuando yo lo subo. Pero sobre todo, si sienten que esta lectura les resuena, si les gusta, regálenme ese like y los comentarios es lo que me motiva a mí. Porque así sé, ¿ok? Que está llegando el mensaje a quien tiene que llegar. Así que gracias, gracias, gracias a todos ustedes. ¿Qué me muestra acá? Mira. Vamos a comenzar aquí mostrando esta carta, el 9 de copas. El 9 de copas habla de alguien que, como ves ahí, está en la bañera. Está sonriendo, está como con la cara sonriendo. O sea, esta persona siempre piensa en ti, como mismo dice la canción. Y se siente feliz cuando te recuerda. Es alguien que a lo mejor tú has estado en una bañera, han tenido baños románticos, o sea, así. Y esta persona ahora, cuando ves que hace esto, siempre te recuerda, te extraña muchísimo, quiere venir a ti. Para algunos hay distancia entre ustedes. Puede que esta persona tenga una familia o tú tengas una familia. Y eso ha sido la razón por la cual no pueden estar juntos. Me habla acá de que, de alguna manera, uno de los dos daba más amor y la otra persona, a lo mejor, daba más regalos, ¿no? Había una energía un poco dispareja. Puede que ustedes ambos tengan diferente lenguaje del amor también. Igual sentían que se complementaban más o menos, pero siempre había uno que daba más que el otro. Porque el otro se preocupaba más en lo que es este mundo terrenal. En el qué dirán. En la estabilidad. En la economía. ¿Ok? Esta persona te ve a ti como una emperatriz. Puedes que esté ligando con un Tauro o Libra también. ¿Ok? Esta persona te ve como una emperatriz. Y es una persona que, de cierta manera, siente que tú llegaste rápida a su vida. O sea, esta persona... Déjame decirte que también es alguien que entra y sale de tu vida. Es una persona que sí tiene un cambio de humor acá. ¿Ok? Una energía así repentina que tú nunca sabes. Entonces, cuando regresa, cuando se va. A veces, a lo mejor hay como discusiones. Otra persona te ve a ti así. Pero veo que esta persona te ve a ti como una emperatriz, como su persona. Como alguien con quien quisiera tener, incluso, para algunos de ustedes, una familia. O simplemente crear algo. Sacar raíces. Esta persona siente que tú eres la persona perfecta para él o ella. ¿Ok? Me está hablando aquí también de que tú estás en una energía muy creativa. No estás en una energía donde estás en tu energía femenina. Seas hombre o seas mujer, no importa. La energía femenina es la energía de recibir. La energía de estar más receptivo a los mensajes espirituales. ¿Ok? De procrear. De crear. ¿Ok? Y me sale esta persona con el emperador. ¿Qué dije ahorita? Sentía que esta persona cree, siente que ustedes son la pareja perfecta. Pero fíjate. El emperador es alguien que le gusta hacer las cosas a su manera. Y no da paso en falso. Porque el emperador cuando quiere algo, sabe lo que quiere. Va atrás lo que quiere, pero no le gusta perder. ¿Ok? Esta persona está planeando acá como su jugada. Y de alguna manera, yo sí siento que tal vez te esté manipulando un poquito. Porque es una persona que tal vez no está listo para darte lo que tú necesitas o quieres, pero tampoco te deja ir. Puede que esté entre dos personas. Y en este momento está eligiendo muy bien sus pasos. Pero esta persona definitivamente sabe que no hay nadie más para él o ella que tú. Y quiere venir a ti con todas. Pero puede que esté casado. Esto puede ser una persona que sea dueño de negocios. O una persona que parezca bastante serio. ¿Ok? Puede ser una persona de pelo oscuro. Aquí como ven acá. Fíjate que este se parece a este. Eso me habla que posiblemente esté casado y tenga una familia. Pero la conexión que tuvo contigo, a lo mejor fue incluso una conexión rápida. Puede ser incluso un viaje o una molestancia. Sí, mira, esta persona puede que tenga una familia. Por eso que en este momento te está extrañando, pero se enamoró. Y te está viendo a ti en su futuro. Pero mira, aquí está como ya más viejito. ¿Ok? Esta persona está pensando en crear un leado contigo. Te vea a ti en su futuro. O ahora te puedo repetir. Esto puede ser Géminis que está en una familia. Pero sin dejar de pensar en ti. ¿Ok? Te ve en tu futuro. Siente que tú eres todo para él o ella. Quiere darte a ti todo. Quiere verte a ti en esta abundancia. Pero mira, con esta energía de aquí, yo siento que alguno de ustedes, esto es una persona que les quiero ofrecer. Mira, yo voy a estar contigo. O sea, si tienes otra familia, yo voy a estar contigo. Yo te mantengo, te doy dinero, pero no puedo en realidad vivir o dejar mi familia. ¿Ok? Porque siento una energía aquí desbalanceada. Ahora, para otros de ustedes, puede que ustedes estén casados con esta persona. Y haya habido una separación o algo así. Y esta persona no deja de olvidarte. O sea, no deja de pensarte. No te olvida. Y quiere una reconciliación. Para otros puede ser alguien nuevo que haya entrado a tu vida. Y esto se desarrolla muy rápido. Aquí también veo en la parte económica. ¿Ok? Pero aquí estamos haciendo un poquito de todo. Veo que vas a estar yendo hacia un camino que te va a estar en el margen. Para algunos de ustedes puede que se muden por un trabajo, viajen. ¿Ok? Se van a tener que alejar de su familia. Para poder aceptar una oferta de trabajo. Y lo están pensando. ¿Ok? Están como planeando. ¿Ok? Me conviene. ¿Qué es lo que debo hacer? Aquí te están diciendo que económicamente vas a estar bien. Vas a saltar de aquí a acá. ¿Ok? Pero va a ser demorado. Pero definitivamente va a ser algo bueno. ¿Ok? Vas a estar una energía aquí posiblemente comenzando un negocio nuevo. Te están ascendiendo el puesto. No sé lo que signifique. Mira. Si tú estás separado de esta persona. Esta persona quiere regresar a ti. Te quiere traer un regalo tal vez. ¿Ok? Esta persona se está despertando a lo fuerte de la conexión. Y siente que no puede estar sin ti como dice la canción. Te piensa el día entero. Te piensa el día entero. Puede que esté a la distancia. Pero está viendo un futuro contigo. Fíjate. Ella tiene un corazón en la espalda. Ella tiene un corazón acá atrás. Esta persona te piensa. Esta persona te ve a ti en su futuro. Tal vez tú te alejaste. ¿Ok? O ahora hay separación entre ustedes. Pero esta persona quiere arreglar esta situación. Tal vez esto comenzó para ustedes como algo. Un romance. Una aventura. Una amistad. Algo sexual. Pero rápidamente se transformó. Pero veo una energía aquí. De que esto es una persona que entra y sale de tu vida. Puede ser una relación del mismo sexo. Pero no tiene que ser. Pero lo que sí estoy viendo. Que esta persona ahora quiere trabajar. En esta relación quiere poner el esfuerzo. 6, 8, 10. Hay progreso lento. Me habla de que esto se te va a demorar. Habla de tiempo. No va a ser algo fácil. No va a ser algo rápido. O sea, es tu decisión quedarte o no. Yo solo te paso el mensaje que estoy viendo. Esta persona quiere venir a poner el esfuerzo. ¿Ok? Pero lo que yo sentí aquí. Es que para algunos de ustedes. La manera de esta persona poner el esfuerzo. Es decirte. Yo te voy a tener bien. ¿Ok? Te voy a ayudar económicamente. Pero no puedo dejar a mi familia. Entonces tú vas a tener que decidir. Si eso es algo que tú quieres. Eso es para algunos cuantos de ustedes. O puede ser que. O sea, esto es para una pequeña cantidad de ustedes. Puede ser que tú hayas conocido a esta persona en el trabajo. Puede ser un jefe. Puede ser que tenga un puesto de líder. Una persona seria o se comporta seria. A ti te gusta mucho esta persona porque le notas muy inteligente. Y esta persona a ti también. Sí, mira. Esta persona te nota muy inteligente. Pero te veo aquí también cortando esta conexión. Esta persona quiere poner el esfuerzo porque tal vez tú cortaste la conexión. Tal vez tú dijiste hasta aquí. ¿Ok? Bloqueaste tu corazón y tomaste la decisión de poner distancia. Siento que si tú estabas casado con esta persona. Estabas casado con Géminis. También tal vez tú te enteraste de una infidelidad. O algo así. O algo sucedió. Pero ahora Géminis quiere venir a realizar las cosas contigo. O al revés. En el trabajo ten cuidado. Hay alguien que te está observando. Que quiere causarte conflictos. Que está esperando que hagas algo mal. Como para echarte para adelante. O para... O sea, una persona con una energía no muy buena. ¿Ok? También te tenga un poco de envidia. ¿Ok? Ahora, en el amor. Acá esta persona quiere regresar a ti con un mensaje. Pero este mensaje va a ser como un mensaje de amistad. ¿Ok? Un mensaje que no va a ser mucho. Esto puede ser que tú hayas comenzado con esta persona como una amistad. O tal vez le conozcas de niño. A que hay cierta... Lealtad. Y están sembrando su semillita. Que va creciendo poco a poco. Me vuelvo a hablar una vez más de... De lentitud. Mira. Esta persona... Ahora. Por eso escuché. Mira. Si esta persona está en un compromiso. En un matrimonio. Con hijos. Le está costando mucho. Estar alejado de ti. Pero tampoco quiere dejar a su familia. Entonces está como luchando con eso. Entonces está como tratando de poner una barrera. ¿Ok? De lo que siente hacia ti. Pero le está costando mucho trabajo. Porque no deja de pensarte. Ahora. Si tú tuviste una relación con esta persona que se alejó. Veo que tú has sufrido mucho. Entonces ahora cuando regrese. Tú no vas a saber si aceptarle. Si creerle. Vas a estar como la defensiva. Tal vez has estado en una depresión. Te ha costado trabajo incluso. Porque tal vez te abandonó con niños chiquitos. Ok. Y has sentido que tuviste toda la carga de esto en tus hombros. Y bueno. Si esto es una relación que a lo mejor tú conociste. Y tú eres una madre soltera. Con dos hijos. Y conociste a esta persona. Esta persona está casada. Esta relación a ti te costó mucho. Porque te costó una carga emocional. Porque tú. Tuviste que luchar con tu vida. Del día a día. O sea. Ir al trabajo. Levantarte. Peinarte. O sea. Cuidar a tus hijos. Llevar a tus hijos. Y encima de eso. Luchar con este amor que te tenía cada vez. Que te pesaba más. Ok. Tenías la lucha de esta persona. El dolor. Ok. Y eso te costó mucho. Y creo que ya tú estás superando esto. Porque de nuevo vamos a saltar el 10. Y entonces ahora. Cuando estás superando esto. Esta persona viene regresando a ti. Sí. Tú estás superando esto. Definitivamente. Fíjate. Ella se parece a esta de acá. Tú estás superando esto. Ok. Pero entonces viene esta persona regresando a ti. Con el carro. Aquí tengo energía. Por cierto. De Aries. De Tauro Libra. De Cáncer. Esta persona. Ahora que te está viendo. Que estás superando esto. Quiere regresar. Bueno. Pues repito. Para algunos puede ser una relación del mismo sexo. Pero me ha dado una conexión muy fuerte. Pero mira. Está enredado acá. Esto es algo que a lo mejor. No se viera bien. Por la sociedad. Puede ser que sean de dos diferencias de edad. Puede ser que sea con el mismo sexo. Y nunca habían estado con una persona del mismo sexo. Puede ser que sean de diferentes culturas. De diferentes razas. Hay una serpiente acá. Puede que no se vea bien. Ok. Para las personas. Para la sociedad. Esto sería un amor que no sería aprobado. O de un amor prohibido. Puede que haya una diferencia de edad. Puede que sea alguien que a lo mejor te vio crecer. Vamos a decir por ejemplo. El amigo de tu papá. O alguien que tenga la edad de tu padre. O algo así. O un jefe. Ok. Un amor prohibido. Pero es un amor puro. Y ustedes están eligiendo. O tienen que elegir. Ambos. Luchar. Por este amor. Pero son dos personas que tienen que tomar esa decisión. Ok. Es una tentación muy fuerte. Tal vez ustedes trabajen juntos. O al pensar. Si la tentación es muy fuerte. De volverse a ir. Veo que esta persona quiere venir a verte. Ok. Tal vez tú te estabas resistiendo también. Pero te cuesta mucho trabajo. Porque es una conexión muy fuerte. Posiblemente de llamas gemelas. Ok. Definitivamente aquí hay. Algo que tiene que ver con chismes. Con bretes. Ok. Confusión. Esta persona tenía miedo. Aquí lo dije. Aquí lo dije. Y aquí está. Al que dirán. Algo que. A esta persona le importa mucho. El que dirán. O su reputación. Algo así. Y por alguna razón. Esta relación. Va a causar un caos. Ahora. Si tú estuviste casada con esta persona. Puede que esta persona se fue. Hacia alguien más. Y tú tenías como miedo que esto saliera a luz. Porque es como que. Te daba. Aparte de todos los problemas. Y todo. Te sentías como humillada. Entonces. Ahora esta persona regla. Si tú no sabes qué hacer. Si aceptarle o no. Ok. Me habla de mucha confusión. También. Si es una persona. Aunque tú tenías una relación. Seria. Que está regresando a ti. Van a haber personas en tu alrededor. Intentando confundirte. Ok. No dejes que las personas guíen. Tus sentimientos. Este es el momento perfecto. Para entrar en una meditación. O para estar a solas. Para que tú escuches tu interior. Porque. Las personas vienen a darte opiniones. Primero que nada. A proyectar sus miedos e inseguridades. No es en ti. Segundo. A criticar lo que ellos mismos. A lo mejor ni hacen. O lo que ellos no tienen el valor para hacer. Ok. Y a juzgar desde su punto de vista. Y a veces incluso. Si lo creen que lo hacen por bien. Por ejemplo. Tu madre y tu padre. Puede que vayan a querer. Protegerte a ti. Pero a lo mejor. La manera en que ellos están viendo. La percepción de ellos. No necesariamente la correcta. En la que en realidad te hace falta. Entonces. Acá lo importante. Es que tú aprendas a callar. Toda esta confusión. Para que tomes la decisión correcta. Ahora. Para algunos de ustedes. Puede ser esta persona. Que no se atrevía. O no se atreve a tomar la decisión. Porque tiene personas alrededor. Que le tienen confundido. O situaciones. No sé. Puede ser también. Miedos. Inseguridades. Puede ser la misma cabeza. Esta persona. Que se crea todas estas personalidades. Acá. Ok. Y le llena de miedos. Y también puede ser. Que esta persona. Tuviera las prioridades. Incorrectas en mente. Tal vez se preocupaba. Por el dinero. Por no perder. Por el que dirán. Por no perder la casa. Por no perder. Y esta persona. Tiene que primero sanar. Esta energía. Para poder. Venir a ti. Pero de que haya amor. Hay amor. Puede que esta persona. Esté consultando con un consejero. Con un guru espiritual. Con un guía. Tal vez. Si es un matrimonio. Si tú estuviste casado. Con esta persona. Esta persona. Puede que te recomiende. Ir a consejería. Ok. Pero para otros de ustedes. Esta persona. Está consultando a un abogado. Para terminar una situación. Que ya no siente amor. Y quiere venir hacia ti. Y esto es algo. Está guiado por el universo. Sí. Porque esta persona. Tiene muchos sentimientos. Hacia ti. Voy a repito aquí. A lo mejor era una familia. Esta persona. Si ustedes son una familia. Esta persona. Extraña a su familia. Quiere regresar. Pero si no son familia. Puede que ustedes hayan comenzado como una amistad. Y se lleven bien. Ok. Pero aquí definitivamente hay sentimientos. Hay cariño. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay sentimientos involucrados. Esto no es nada más sexual. Aunque sí veo que hay tres. Tres. Tres sotas acá. Aquí puede haber una relación de varias personas. Puede ser que ambos de ustedes estén casados. Puede ser que sea un grupo de amistad. Hay personas metidas en esto. Puede ser que tengan hijos pequeños. Hijos adolescentes. Puede ser que haya una suegra. Un suegro metido. Una mamá. O sea. Aquí hay. Varias personas. Pero veo energía de caballero. O sea. Que todavía hay cierta inmadurez. Como que esta persona está. Llegando a este camino. Para poder luchar por tu amor. Pero todavía no ha llegado allí. Ok. A veces hace las cosas a lo loco. Esta persona. Porque tengo el caballero de espada acá. Y tengo el loco. Esta persona. A veces hace las cosas a lo loco. No piensa bien las cosas. Pero ahora está con energía. De querer comenzar de nuevo. De querer comenzar algo nuevo. Puede ser alguien que también esté comenzando. En la espiritualidad. Se está despertando. Ok. Se está dando cuenta también de sus sentimientos. Sí. Mira. Me vuelve a salir como un comienzo. Esta persona. Con sus emociones. Es bastante inmadura. Ok. Muy soñadora. También. Muy fantasiosa. Pero no acaba de poner los pies en la tierra. Acerca de lo que en realidad tú necesitas. O quieres. Ok. Es una persona que cuando se trata de ti. Fantasea mucho. Si te quiere pedir perdón. Porque te quiere ver. Mira que te acabo de decir. Fantasea mucho. Esta persona no está durmiendo. Ok. Está teniendo pesadillas. Incluso a lo mejor lloras cuando estás solo. Pero es una persona que tiene mucha confusión. Una persona que está ahora. Ahora. Ok. Entrando en nuevos comienzos. En un empuje nuevo. Viendo las cosas de una perspectiva diferente. Una persona que tiene que luchar contra su propio ego. Contra tus propias inseguridades. Contra eso mismo de que ame. Me importa que digan. Esas inseguridades. Porque en realidad. Cuando uno llega a avanzar espiritualmente. Uno en realidad. Aprende a ser auténtico. Aprende a conocerse. Y lucha por lo que quiere. Y esta persona está en esta energía así. Ok. Mira. Está quemando una carta de amor. Puede que tú terminaste esto. Puede que tú has terminado esta relación. A través de una carta. O le escribiste. Y esta persona recuerda esto. Una y otra vez en su cabeza. O esta persona también te abandonó a ti. Y a tus hijos. No sé. Ponirse con alguien más. Y tú estás recordando esto. Y una vez en tu cabeza te lastimó mucho. Ok. Y para otros de ustedes. Esta persona que está sufriendo. Porque está luchando contra todo esto. Está pasando por su noche oscura del alma. Para poder venir hacia ti. Exactamente. Para poder venir hacia ti. Quiero un nuevo comienzo. Quiero empezar de nuevo. Siente que te. Si esta persona te abandonó a ti. Siente que te perdió. Siente que te perdió. Y ahora está como sufriendo. Pero quiere lanzarse. Quiere dar una oportunidad otra vez. De intentarlo. Se ha dado cuenta de lo mucho que te ama. Se ha dado cuenta de que quiere llevar. Llegar a viejos contigo. Ves que te digo que puede ser una relación diferente. Diferentes razas. Diferente religión. Algo que es diferente. Que sentían que el que dirán era muy importante. Pero aquí el amor es mutuo. Y esta persona ahora se ha dado cuenta que quiere terminar esta vida contigo. Esta persona cuando piensa en ti. Su mundo se le llena de colores. Mira la felicidad. Acabo de decirlo. Su mundo se le llena de colores. Si tú estabas casada con esta persona y se alejó. Te está viendo feliz. Te está viendo que has podido superar esto. Y tiene miedo a perder. Se ha dado cuenta del error que ha cometido y quiere regresar. Si es alguien que tú estás lidiando con que está casado. Ok. Puede que esta persona te haya embarazado. Aquí tengo una emperatriz y te haya dejado con un bebé. Y tú estás aquí muy feliz con este bebé. Y esta persona quiere regresar. También puede ser simplemente que esta persona quiere. Está viendo con claridad. Y se está dando cuenta de dónde está su felicidad. Y está tratando de tomar acción. Sí, definitivamente. Está tratando de tomar acción. Bueno, está planeando. Está planeando. Está pensando. Otra vez me habla de tiempo. Esto puede ser alguien que se ha demorado mucho. Me habla de una persona que posiblemente esté casada una vez más. Un posible jefe. Alguien que es muy trabajador. Alguien que está tratando de meterse en su trabajo para no pensar. Pero ya no puede más. Quiere venir con un mensaje. Te ha estado observando. Escondido. Está planeando también qué puede hacer para recuperarte. Porque definitivamente su mundo se ha transformado. Si esta persona se alejó de un matrimonio. Si tú eres un matrimonio. Esta persona está sufriendo esto. Las cosas le salieron mal. Se dio cuenta de lo mucho que te amaba. Si se alejó porque tenía a alguien más. O sea, estaba casado. Y en realidad te amaba a ti. No deja de pensarte. O sea, ya en este matrimonio donde está. No puede ser feliz porque le pesa cada vez más. Porque ahí ya no hay amor. Si es alguien que tú conociste. Y a lo mejor no quería un compromiso. O le importaba el que dirán. Porque tal vez era tu jefe. Porque tal vez tenía otro estatus social. Porque era otra raza. Otra religión. Esto está cambiando para esta persona. ¿Ok? Aquí la vida de esta persona está cambiando. Y puede que regrese a ti de pronto con una noticia. O si tú te alejaste. En el momento que te alejaste. Para él esta persona fue una torre. ¿Qué digas del matrimonio? Si está en un matrimonio. Ahí no hay amor. Cada quien está por su lado. Están más bien por el que dirán. Por las cosas materiales. Esta persona se sentía indecisa de qué hacer. ¿Ok? Porque sentía cierta obligación acá. Pero mira. Pensando siempre en ti. Leyendo tus mensajes. Tal vez se comunicaba contigo en las noches. ¿Ok? Tal vez lo conocieron por internet también. Algunos de ustedes. Esta persona puede que haya descubierto a su esposa también. O a su esposo. Que a lo mejor estaba en otra situación. O tú te enteraste. Es que tu esposo. O tu esposo estaba escribiéndose con alguien por internet. A través de un mensaje. Aquí algo va a salir a la luz. Con esta torre y este sol. Algo se va a descubrir. Alguien va a estar espiando. Y va a encontrar algo. Así que cuidado. Si ustedes están casados. Y están en una relación extra maritone. ¡Ah! Tengo un amoroso. ¿Ok? Aquí se puede descubrir esto. Pueden salir las cosas a la luz. Así que tengan mucho cuidado. ¿Ok? Mira. La reina es rey de oro. ¿Ok? Aquí hay un matrimonio. Que en realidad no hay amor. No hay amor. Y también hay alguien que puede. Que le descubran una infidelidad. ¿Ok? Puede que le descubran una infidelidad. Así que. Se lo están diciendo acá. Ahora. Si. Cuando pasa la torre. Es porque el universo. Mete las manos. Porque allí ya no hay nada. O sea. No se trata de que ustedes. Si ustedes están con alguien que está casado. No se trata de que ustedes rompieron este matrimonio. No se trata de que este matrimonio estaba roto. Pero se rehusaban a verlo. Y el universo está diciendo. Ya es hora que ambos ustedes sean felices por su lado. Que busquen su felicidad. Juntos no lo van a hacer. Y entonces. Cuando tiran la torre. Digamos que esto sea alguien con quien tú estuvieras casado. Y descubres que esta persona te está haciendo infiel. Descubres un mensaje. O esta persona te descubre a ti. Esta torre es porque ya era hora de hacer esto. Ya era hora. Porque aquí no eran felices. Mira. Aquí estaban metidos en su cabeza. Ok. Aquí había dolor. Y esta torre simplemente vino a limpiar el camino. A derrumbar lo que en realidad no estaba creado bajo una plataforma. Sobre una plataforma sólida. Esto puede ser que ustedes decían reiniciar su matrimonio. De una manera mejor. O puede ser que ustedes finalmente decían. Bueno termino. Vamos a ir con alguien más. O si esta persona está casada. Puede que termine su matrimonio. Venga hacia ti. Porque por ahí vimos ahorita que le dije a la justicia. Que estaban viendo a lo mejor a un abogado. Sí. Esto se ha demorado. Pero esta persona quiere venir a poner el tiempo. Quiere poner. ¿Sabes que tú estás molesto? Quiere meter el tiempo y la energía. Porque siente que definitivamente tú eres el amor de su vida. Tiene mucho amor hacia ti. Esta persona va a ir tras su amor. Puede ser que sea esta persona quien decida terminar el matrimonio para venir hacia ti. Mira certificado de divorcio. En la relación donde está no hay amor. Y esta persona va a tomar la decisión de terminar esto. Aquí está. Certificado de divorcio. Ahí lo dice. Porque va tras el amor. ¿Ok? O a esta persona le descubren un mensaje a gozar a la luz y por fin deciden terminar la relación. O esta persona descubre un mensaje y deciden terminar la relación. Lo que sea que va a suceder es porque tenía que suceder. Porque todas las personas en esta historia estaban en el lugar equivocado. Por eso tenemos acá a este emperador jugando a ajedrez. Esta persona trató de hacer las cosas de una manera, pero al final lo que va a suceder va a suceder. Y puede ser esta persona que decida tomar el control de esta situación. Vamos a ver qué te dicen los ángeles y los arcángeles para ti, Gemini. Esta lectura no tiene versión extendida. Pero yo siempre te invito, si quieres, puedes y te interesa, unirte a mi página de Patreon. Allá yo siempre subo lecturas adicionales. Y tengo algunos beneficios para esas personas que están por allá. Así que chequen a ver si les interesa. El enlace lo tengo abajo en la caja de descripciones. Si hasta ahora les ha gustado la lectura. Todavía no hemos terminado. Les recuerdo que me lo dejen saber. Mira, había algo secreto aquí. Que va a ser el lugar. Aquí está buscando la fuerza aquí para tomar una decisión. Para ir tras el amor. Te digo, esto es una relación. Viste la canción que dice que no puede dejar de pensar en ti esta persona. Ok, definitivamente quiero ofrecerte un compromiso. Míralo ahí. Definitivamente lo estoy viendo. Ok. Bueno, vamos a ver. Gémenis, ¿qué te dicen aquí los arcángeles? Te decía que si sientes que hasta ahora te has resonado. Me lo dejes saber en tus comentarios que me encantan. Gracias porque así, o sea, me dejan saber. Uy, había una hormiguita. Pensé que era algo y hice. Me lo dejen saber con sus comentarios. Ok. Ahí tengo que dibujar ahora con que limpiar. Bueno. Y dándome me gusta, un like. Vamos a ver qué mensaje te traen los ángeles y los arcángeles. Y luego vamos a ver un mensaje de tu llama o alma gemela. Vamos a ver qué te quiere decir esa persona. Pero ahora vamos a ver qué te dicen los ángeles o arcángeles para ti. Ok. Una más. Ok. Tenemos aquí el arcángel Zadkiel. Enseñar y aprender. No tengas prejuicios e inicia de nuevas ideas. Después, transmítela a otros. Vas a estar aquí a lo mejor sintiendo que estás viendo la vida con la torre. De una manera diferente. Y tal vez te están diciendo, hay conocimiento que tú puedes aprender y ayudar a otras personas con ese conocimiento. Expande tu voz. Ok. Sobre todo si eres un trabajador de luz. Todas las personas que estamos en este camino, que estás viendo, Taro. De alguna manera, es que todos, todos los seres humanos tenemos luz. Pero de alguna manera estamos, están llamando a despertar a los trabajadores de luz para que ayuden a otras personas a despertar. Ok. Aquí me habla del arcángel Aria y te está diciendo que despliegues tus alas. No te aferres a este momento. La ocasión es propicia y estás a punto de levantar el vuelo. Esto tiene que ver mucho con lo que, con esta torre. Alguien se ha estado aferrando a una relación que no le va, donde no hay felicidad para nadie. Y esto está haciendo que todas las personas involucradas sufran. Y si no es una relación, ok, puede ser alguien que se esté atando a la idea de querer ser soltero o soltera por miedos, ok, por inseguridades. Y te están diciendo, suelta esa idea. Si estás aferrando a un trabajo que sabes que no eres feliz, suéltalo. Si estás aferrando a una carrera que a lo mejor no sientes que no es la tuya, sino que te dijeron que tenías que hacerla, suéltalo. Aprende a seguir tu corazón. Y tu corazón te va a llevar a la felicidad. Ok, vamos a ver qué te dicen acá. Este mensaje, para esos de ustedes que están en una conexión de llama o alma gemela, vamos a ver cuál es el mensaje que te trae hoy tu persona especial. Vamos a ver qué mensajes te trae hoy. Para estos días. ¿Qué te quiere decir esta persona en estos días? Estar separado de ti me ha cambiado la vida. Tu belleza todavía me mueve. Es más fácil ahora mantenerme alejado. Estoy más afectado de lo que realmente sabes. Deseo poder regresar a las cosas que dije. Debería haber sido más honesto contigo acerca de cómo me sentía en aquel momento. Me recuerdo de ti constantemente. O te recuerdo constantemente. Pero siento que esto más bien es con señales. Estás recibiendo señales que la mantienen todo el tiempo pensando en ti. Canciones. Me inspiras. Esta persona te admira. Esta persona yo creo que te siente a la distancia aunque no estés. Nuestra conexión todavía me afecta. La hierba no estaba más verde en el otro lado. Esto puede ser alguien que decidió dejarte por alguien más como vimos. O que decidió quedarse con alguien que en realidad no era felicidad como vimos. O de todo modo simplemente la decisión equivocada. Tal vez se alejarse de la conexión por cualquier razón específica. No puedo ignorar más las señales que estoy recibiendo. Dije que esta persona tal vez estaba recibiendo señales. Incluso puede que haya sido guiado ya. O haber, no sé, tarot. O averiguar sobre lo que es este tipo de conexiones. ¿Ok? Y por acá abajo tenemos. Me siento más seguro en el silencio. ¿Ok? ¿Es lo que tengo para ti en el día de hoy? Mis amores, el signo de Géminis. Una vez más te recuerdo que si esta lectura te ha gustado. Para que hagas un like, un me gusta, comentes. Que me encanta leer tus comentarios. Por ahora te estoy enviando un fuerte abrazo lleno de luz. Que siempre te llevan las bendiciones. Gracias por suscribirte. Y recuerda habilitar o activar la campanita de notificaciones. Que es muy importante. Se me olvidó decir rápidamente. En los comentarios de esta lectura. Les voy a poner, les vamos a poner el enlace a la canción que canalizamos para tu signo. Y las letras de esta canción. También en la descripción de este video. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones para todos. Bye.